La épica batalla clásica que comenzó todo hace 15 años será reanimada en Bayblade Bores con Drancer, Spiral, Spread, Trance. Su versión reencarnada en esta nueva era combatirá contra el poderosísimo Dragoon, Storm, Wink, Extreme, que de hecho la batalla original fue con otro dragón, ah no, sí fue con esta, pelearon dos veces, la primera vez le destruyeron el dragón anterior a este y ya cuando salieron las bestias Beat, sí eran estas versiones, le di, ah, que, no, no que no hacen Bores, solamente chocó, le pego aquí, espera, espera, es demasiado poder asistente, es de giro a la izquierda, jamás había hecho esto antes, a ver, tranquilo, tranquilo, has perdido el poder, no, jamás he usado el izquierdo, venga dragón, otra vez, no, a ver, ya basta, dragón, 3, 2, 1, vamos dragón, wow, eso es poder, no puede ser dragón, que extraño, será por el sentido, calma, calma, es demasiado poder, ya veo por qué Tyson pasó todo un año, wow, qué bárbaro, pero ni siquiera se escuchó, viste, o es, solamente se desarmó, venga para el poder, oh wow, estos chicos la siguen, ahí te voy, y Drancer, no te atrevas a huir, cobarde, pero yo no huí, no, tenía que ir al baño, huiste, huiste, jamás huiré de una, hasta allá, a menos que tenga que ir al baño, ooooh, como, toma tu huida del baño, asistente, está punto, te ha faltado un golpe, también, ahí está, ahí está tu golpe, porque tanto querías, asistente, hacer, Tengo que lanzar más de que grita porque esta cosa me está pegando ¿Cómo? Ah, el de String Nacho, ahorita Miren ese poder En el manga ganó Kai, aquí gana DRAGON 2, 1, 2 ¡NOOOOOO! ¡Para puse yo! ¡NOOOOOO! ¿Por qué? ¡Chale! Me encontrarán 3 power ¡Vamos! ¡Huracán! ¡Naciente! Todavía es de día, así que se van a desear Es que es demasiado pronunciado Estas cosas, pues tienen un buen De retroceso Tienes que confiar en ellos Es que estos no estaban hechos para ser worst asistente ¡NOOOOOO! Va de nuevo, va de nuevo ¡Huracán! 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 El tuyo es Capitán Doraditas Capitán Doraditas No, el tuyo era Tornado Espiral de Fuego Algo así Tornado Espiral de Fuego ¡HUH! ¡TORNADO 1, A7! ¡Otra vez! ¡Ya basta! Esto no es divertido Bueno, esto sí es divertido ¡No, lo estoy haciendo a propósito! ¡No! ¡No! ¡Ley! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, no explotó A ver Venga, Dragoo Necesito saber controlar este nuevo poder que me has sido otorgado Let it rip! ¡Aaah! 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 Sigue girando, sigue girando Pero, ¿viste? ¡Aaah! Con una pieza Creo que fue con el driver ¡Te exploté! Quizá fue con el metal ¡Pum! Pues, doble force Let it rip! ¡Ahí está Dragoo! ¡Qué bárbaro! Se desarmó solito Pero estos explotan muy extraño Porque no... No se escucha No se escucha como los otros Son ninjas Let it rip! ¡Pureeeet! ¡Otra vez! ¡No! ¡Dragón! ¡Otra cosa! ¿Por qué a veces Dragón y a veces Drance? Let it rip! ¡Pureeeet! A ver, venga, dale un golpe fantasmagórico ¡Woo! ¡Pum! Pero, de verdad O sea, fantasmas ¿Por qué no hacen ruido? Son muy potentes estos sujetos No sé qué pensaros sobre eso Let it rip! ¡Ahí está! ¡Sobre! ¡Sale uno! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Aparte nada más veo cómo sale esto ¡Woo! ¡Woo! Esto es bastante impredecible Let it rip! Creo que ya sé qué es lo que determina Quien explota y quién no Toma, toma ¡Roba la energía! ¡Dragón! ¿Qué falló? Ahora se fue muy quedito Bueno, es la primera vez que no hace boom ¿Cómo que no hace boom? ¡Woo! ¡Ley! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Sí se puede! ¡Otro! ¡Rayos! ¿Qué ocurre, dragón? ¡Te fue un elemento del viento! ¡Eso! ¡Aso es! ¡Con el último aliento del dragón! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Golpe del dragón! ¿Quién gana? ¡Ot! Creo que... Pero... A ver... Dragón se salió... ¡No! ¡Ley! ¡Ahí está! ¡Tremendo golpe al huracán! ¡Qué tremendo! ¡Otra vez de nueva cuenta! ¡Burstazo que se meten! ¡Wow! ¡Estos poderosos Beyblades! ¡Nos den! ¡Camaleonescas! ¡Batallas, asistente! ¡Te mataron los mariscos! ¡No entiendo por qué le viene eso al caso! ¡No sé! ¡Camaleón no es un marisco! ¡Ya sé! ¡Tres, dos, uno! ¡Le... ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Se sacó solito! ¿Qué? ¿Por qué lo desarmas? ¡Se murió! ¡Lo atrape y murió! ¡Tres, dos, uno! ¡Buenas, siete! ¡Gané! ¡Seguía girando y se salió Drancer! ¡No, pero se fue a pelear con... ¡Tres, dos, uno! ¡Por el poder de DRAGÓN! ¡Pum! ¡Ese es parte! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Venga, venga! ¡Lady! ¡Buen! ¡Golpe final! ¡Oh! ¡Pum! ¡K! ¡Oh! ¡Se me sube el pie! ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Hola! ¡Tormenta! ¡G! ¡Revolution! ¡Sí! ¡Pero pon en modo ataque, asistente! ¡Modo ataque! ¡Ah, no! ¡No! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Huracán! ¡No se hace! ¡Oh! O sea, pasó al revés. Un día, vale. A ver, asistente. ¡Qué más poder! ¡Ay! Sí, le doy. No fue un espiral tan potente. ¡Espiral no! ¡Huracán! ¡Qué cierre! ¡No! 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 No entiendo por qué pasa eso. ¡No! 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 Los saludos de este video son para William Ramos, Ajik Drassi, Dan Game Mobile, PokeAlan, Francisco Gómez, Pablo Gaming, Grand World 1, 2, 3, Santiago Díaz, Mike Rech, Joao Ávila, Bardoxsan, Los Tres Amigos Gamer, EvilGoku769, SeoBaseLatino y Martín Solís. Gracias por comentar y hasta la próxima.